¿Cómo lo tomaste? ¿Qué sensación tenés? Porque ayer lo escuchaba CIS y nosotros que ya llevamos unos cuantos años en esto, sabemos que es una de las tantas maneras recaudatorias que hay en la política, lamentablemente, ¿no? Sí, a mí no me sorprendió, porque, digamos, lo que me sorprende es la impunidad, la manera descarada con que se habría hecho, vamos a ponerlo en potencial, porque no hay nada probado, este procedimiento, ¿no? Pero esta oscura historia de cuadernos que no hacen otra cosa que poner al descubierto los sótanos de la corrupción y la patria contratista, no es de hoy, arrancó en el 2005. Muy pocos diarios hoy lo recuerdan, pero ese fue el preciso momento en que Néstor Kirchner echó al ministro de Economía, a Roberto Lavaña, ¿por qué lo hizo? Y por denunciar la cartelización de la obra pública. Claro. Ese fue el motivo. Todos los que estaban, Walter, en el entorno de Kirchner, y más lo que lo habían acompañado durante aquellos años, durante su gestión en Santa Cruz, sabían perfectamente que Kirchner era un apasionado del dinero en efectivo, ¿no? Basta recordar aquel video que vimos todos en un programa de la Nata, que lo mostró abrazando una caja fuerte y pronunciando la palabra éxtasis, ¿vos te acordás? Sí, sí, por supuesto. Bueno, también hasta el día de hoy es otro de los misterios, y tampoco lo mencionan los diarios, ¿no? ¿Cuál fue el destino final de aquellos 450 millones de dólares que Kirchner cobró durante el gobierno de Carlos Pérez? ¿Te acordás? Por las regalías petroleras siendo gobernador. Totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ese es otro tema que quedó siempre en la nebulosa. Y trece años después de estas historias, hoy se empieza a escribir otro capítulo oscuro de la corrupción en la Argentina, con esta irrupción en el escenario de ocho cuadernos Gloria, manuscritos, donde está el relato minucioso de un chofer, es una bitácora de viajes, encargos, bolsos, la peor pesadilla para el kirchnerismo, ¿no? Este, son testimonios escritos que le dan a todo esto un bardiz de verosimilitud probatoria a los mitos que sobrevolaban la corrupción vinculada a la obra pública, ¿no? Y básicamente, todos los cañones le apuntan a Cristina Kirchner, de quien se sospecha, o el juez también lo sospecha, que habría continuado el esquema establecido por Néstor Kirchner, por ello va a ser indagada el trece de agosto, acusada por Bonadio de ser la jefa de una asociación ilícita, y la supuesta beneficiaria de un mecanismo de reparto de dinero ilegal, proveniente de empresarios de la construcción, pero no va a ser fácil acorralar a la expresidenta Walter. No, claro. A no ser de que alguno de los detenidos se quiebre y la señale puntualmente, ¿no? Sí, ayer, perdón, hace un instante escuchaba a Uñac, el gobernador de San Juan, bueno, él marcaba claramente que hablando con Pichetto le había dicho que él bajo ningún punto de vista iba a exponer a ningún presidente, ex presidente en este caso, ¿no? Bueno, ahí en el Senado, es lo que te iba a decir, está lo que se llama la famosa doctrina Pichetto. Claro. Él dice que no va a autorizar el desafuero, no se le va a otorgar a la justicia un desafuero de un expresidente para exponerlo. El caso palpable es el de Carlos Menem, que fue disputado y condenado por la tragedia de Río Tercero, y bueno, ahí está. Ah, por eso es muy improbable que el Senado le dé al juez, le otorgue el desafuero, sobre todo con mayoría del peronismo, ¿no? Estos bolsos de dinero que se denuncian ahora a través de los cuadernos y todo, parece una historia coherente desde mi punto de vista, porque si vamos un poquito para el pasado, ya lo había hecho el testigo protegido Leonardo Fariño, ¿me acuerdan ustedes? Sí, sí. Cuando dio cuenta de la operatoria que se realizaba ahí en esa financiera de Puerto Madero, en La Rosadita, ¿no? Totalmente. Bueno, lo cierto es que todo este combo ha desatado un raíz de 20 detenciones para exfuncionarios de la órbita de planificación federal, pero también para titulares de firmas contratistas de amplio espectro. Va desde Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, hasta el ex CEO de IEXA, Javier Sánchez Caballero. Esta es la empresa del primo del presidente Macri, de lo Carcaterra, o sea que hay empresarios de los dos lados, ¿no? Sí, ayer en la nota Asís decía, bueno, es que obviamente en el partido de ajedrez que está jugando Macri, algún alfil tiene que entregar. Y sí, bueno, Asís ya viene denunciando desde el 2005 en uno de sus libros que se llama Marroquinería, creo que se llama. Sí, sí. Todo lo que pasaba con la obra pública en Santa Cruz, que bueno, ahora se trasladó después a Buenos Aires, ¿no? Ahora, con distintas, obviamente, seguramente sensaciones que le puede caer a la opinión pública, pero digo, todo es tan difícil de comprender, ¿no? Porque por un lado los aportantes truchos, por el otro lado aparecen estos cuadernos y todo lo que tiene que ver con la obra pública. Los cuadernos no aparecieron todavía, ojo que hay fotocopias, ¿eh? Claro, pero digo... Porque ayer se allanó el domicilio de Centeno, de este tofero, y no los encontraron, ¿eh? Sí, sí, sí. Como decía la mujer. Sí, ahora querían allanar el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, pero aparentemente, si es que el desafuero se podía llevar a cabo, pero esto tampoco va a ser posible. No, es muy improbable. Claro. Ahora digo, a lo que iba es, este, qué olor a podrido, ¿no? Desde todo lado, ¿no? Digo, ¿qué queremos? ¿Que sean situaciones eleccionarias con motivo de lo que se viene en el 2019 o realmente lo que queremos es limpiar un poco el país? Porque acá está la pregunta, ¿no? Si esto fuera que realmente a partir de ahora van a empezar a controlar absolutamente todo y que la corrupción empiece a quedar un poco de lado, uno, bueno, por lo menos sentiría un poco de una bocanada de aire fresco. El tema es que da toda la sensación de que son por las elecciones y como oportunismo, más que en realidad tomar el toro por las astas y hacer un trabajo realmente concreto. ¿Qué sensación te da? Mirá, yo lo que esperaría como ciudadano, como periodista, que esto sea un lavallato argentino y que explote y que vayan presos todos estos delincuentes y si es que se les prueba que manejaron tanta cantidad de dinero, porque algunos dicen que hasta esto supera los 200 millones de dólares, ¿no? Lo único que te puedo decir es que el comentario que hay por estas horas es que los domicilios particulares de estos empresarios son un llanto y un aluvión de reproche, ¿no? Y comprar voluntades, ¿no? Totalmente. Para ganar elecciones y repartir dinero y todo eso. Algo, por supuesto, sumamente repudiable y que se debe terminar de una vez por todas, ¿no? Yo lo digo para los dos lados, porque también lo mismo está pasando con la sospecha de estos aportantes truchos en la campaña de Cambiemos, ¿no? Seamos parejos, ¿no? No, no, por supuesto. Aparte, gran parte de la obra pública también fue parte de la familia de Macri. Esto está claro. El padre de Macri siempre fue un hombre, digamos, sospechado de negocios no santos, ¿no? Es todo tan difícil, ¿no? Es un país en donde, la verdad, destapás cualquier olla y salen, evidentemente, temas de corrupción, ¿no? Por donde lo mire. Sí, lamentablemente lo que hay que hacer es no olvidar. Porque, como vos decías, si esto es destapar una olla para tapar las angustias que está viviendo la gente por los tarifazos y la situación económica, que por supuesto cada vez es más dramática, está mal. Y yo no creo que se haya llegado a eso porque si el gobierno en realidad pretendió... Primero que no creo que manejen a un juez como Bonadio, pero sí creo que la justicia es oportunista a determinados momentos, ¿no? Totalmente. Eso sí lo creo. Pero sería muy pobre aprovechar esto para... sería como tapar el sol con la mano, ¿no? Porque la otra realidad es la vive la gente en los bolsillos y la va a vivir cuando tenga que votar, no tiene que parar por la duda. Pero también depende mucho de lo que haga el peronismo, ¿no? Porque si el peronismo continúa en esta situación de zozobra interna, sin encontrar el rumbo ni un candidato fuerte, también esto le facilita la continuidad al gobierno. Sí, sí, totalmente. Ahora, atención con la tapa de la revista Noticias, que creo que sale mañana, o llega mañana La Plata. Porque ahí habla la mujer, Hilda Orovitz, la ex mujer del chofer de Centeno, ¿no? Sí, sí, sí. El ex chofer de Barata, el segundo de Bebido. Y la mujer dice, esos cuadernos existían, yo los vi, y los tenía mi ex marido, mi ex pareja, porque él pensaba que si el día de mañana Barata se iba a otro lado y no los llevaba y le garantizaba el trabajo, él los iba a mostrar. Ahora, esta es una historia de extorsiones, porque esta mujer, esto no empezó hoy, esto empezó, yo lo contaba ayer en el programa en Ciudadanos, empezó en noviembre pasado, cuando esta mujer se presentó ante el juez Bonadio, y le dijo, mire, yo tengo datos de la existencia de estos cuadernos. Lo que hay hoy son fotocopias, nada más, de estos cuadernos, que le llegaron a Diego Caut, que es el periodista de La Nación que destapó la investigación. Sí, sí. Lo cierto es que esta mujer, cuando se separó de Centeno, la mujer le dijo a Centeno, mirá, a mí no me vas a arreglar con dos pesos. Claro. Mujer despechada, digamos. Claro, y Centeno que hizo, la denunció a la justicia por extorsión, va a tener que ir hasta el hueso. Y sí. El tema es que acá, Walter, la plata no está, que es el cuerpo del delito, ¿no? Claro, claro, claro. Sería bueno encontrar esa plata, saber mediante qué circuito salió, o dónde está, y devolvérsela al Estado, porque toda esa plata es lo que se dejó de hacer de obra pública, de cloaca, de agua potable, de vivienda, de todo, que bien le vendría a muchísima gente, ¿no? Ni habla, ni habla. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Bueno, voy a hablar de este tema en Diario Full. Voy a contar toda la entretela de cómo operan los sótanos de la patria contratista. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Y deben estar... Vamos a contar todo esto y experiencias personales, porque yo, en el 2005, a mí, un exsecretario de Estado, que estaba muy cerca de La Habana, me contó por qué se iba a La Habana. Claro. Este, y me lo contó pormenorizadamente, y me dice, mirá, todo el mundo conoce los cuadernos de Kirchner, hasta Kirchner tenía un cuaderno para llevar lo que entraba y lo que salía, porque, por ejemplo, lo llamaba La Habana cuando era ministro de Economía, y le decía, bueno, Roberto, ¿cuánto entró y cuánto puedo gastar? Y lo anotaba en un cuaderno. ¡Qué barro! ¡Qué barro! Porque él manejaba la economía de esa manera. En Santa Cruz también, así, se llevaba la misma metodología. Y también hay historias de, por ejemplo, hay una historia de, creo que la cuenta CIS en el libro, barroquinería, cuando querían trasladar una enorme caja fuerte de un banco que se había remodelado a la casa de Kirchner, con una enorme grúa. Bueno, esas historias de cajas fuertes y bolsos, y lamentablemente han existido, y siempre, como vos decías, hay mujeres despechadas dispuestas a hablar, ¿no? Totalmente. Pasó lo mismo con el caso Chicone, pasó lo mismo con Farinha, pasó lo mismo con aquella secretaria de Kirchner que decía que veía pasar bolsos por el despacho. Hay más que un antecedente, sin duda. Hay muchas historias, pero como siempre digo yo, hablar se puede hablar, pero después hay que probarlo. Y bueno, hay que ser cautos, si bien es cierto que hay mucho dinero que ha desaparecido, y propiedades, y lo que tiene BAE, y muchos funcionarios que se han enriquecido, bueno, que actúe la justicia, que llegue de una vez por todas hasta el fondo. Esperemos. Que detenga a los que tiene que detener, y que alguna vez los ciudadanos, los argentinos, podamos volver a confiar ciegamente en la política. Ojalá, ojalá. Jorge, seguramente es el primer capítulo, vamos a tener mucho para charlar. No sé qué, para menor duda. Así que, bueno, te vamos a leer en Diario Full el próximo día domingo. No, el sábado. Ah, perdón, el sábado. El sábado ya lo tenemos. Vamos a salir con los sótanos de la corrupción de la patria contratista. Ahí está. Y el martes volveremos a reencontrarnos para ver un nuevo episodio, seguramente. Sí, porque la sorpresa, hay nuevos capítulos para sorprenderse con todo. Ni hablar, seguramente. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, amigo. Un fuerte abrazo para todos y buen fin de semana, amigo. Muchas gracias, eh.